Rodolfo Lázaro Padilla, defensor de Roberto Barreda, principal sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina Cicaviza, fue capturado sindicado de formar parte de una estructura criminal que se dedicaba a la falsificación de escrituras de inmuebles. Padilla fue capturado junto a siete abogados más, un trabajador del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial y ocho particulares. La operación ordenada por el Juzgado de Mayor Riesgo A se efectuó por agentes de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público en Villanueva, Misco y varias zonas de la ciudad capital. El sindicado aseguró que desconocía el auto que sostiene los hechos que se le atribuyen a su captura. Están denunciados, hay unos hechos, unos tipos penales, pero el motivo de fondo lo desconozco porque no he tenido acceso todavía a la intimación. Más propiamente no he tenido acceso al auto que contiene la descripción del hecho que se le atribuyen. La fiscal general Claudia Paz y Paz dijo que la red criminal opera desde el año 2000 y que hasta el momento hay 25 casos que se les vinculan, además del asesinato de la jueza Flor de María Gilo Valle y su hijo, Rodolfo Padilla guardará prisión preventiva mientras rinde su primera declaración.